¿Alguna vez has sentido que, como dice Pablo en Romanos 7, haces lo que no quieres hacer y lo que quieres hacer, precisamente eso no lo haces? Pablo dice esto en Romanos 7, pero tiene mucho que ver con esto que leemos hoy en Gálatas 3, versículo 23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Encerrados. Pablo va a comenzar a usar algunas comparaciones, aquí tres comparaciones en concreto y las vamos a ver en los próximos devocionales. Y esta es la primera, para hablar de la ley, la diferencia de la ley o la relación que tiene la ley con la gracia de Dios. El primer cuadro es el cuadro de una prisión, la ley como una prisión. Pablo presenta la ley de Moisés como una prisión. Esto contradice totalmente el concepto que tenían los judíos. Los judíos siempre vieron la ley de Jehová, la ley de Moisés como una protección. Como un castillo, un muro de protección hacia el exterior. Israel estaba seguro con la ley, seguro de las influencias de los paganos. Nadie podía influenciarlos, estaban a salvo con la ley. Pero Pablo presenta la ley como todo lo contrario. Sí, un muro, pero no un muro de protección, sino el muro horrible de una cárcel. De modo que los que están dentro no pueden salir, no pueden escapar jamás. Y tampoco pueden tener comunión con la gracia de Dios ni acceso al trono de Dios. Una cárcel. Una cárcel terrible. Una cárcel porque la ley primero te tienta a la desobediencia y luego te encierra y te condena y no te deja escapar. Esto es lo que Pablo está exponiendo. No hay salida posible. O sí la hay. ¿Tú crees que hay una salida posible? ¿Por qué decimos que el Evangelio es la buena noticia? Precisamente por eso. Porque, claro, hay dos salidas posibles de la cárcel. Una es la salida de la condenación. La salida hacia la pena de muerte. La salida hacia la perdición. La salida al infierno. Pero hay otra salida que es la salida de la libertad. La salida de la absolución. La salida hacia el exterior. Hacia la libertad. Y lo que pasa es que la única llave a esa puerta es el Evangelio de Jesucristo. Lo que Pablo presenta como el Evangelio de Jesucristo. Y por eso yo te preguntaba al principio si alguna vez has sentido eso. Como una prisión. Como que haces lo que no quieres hacer. Y lo que quisieras hacer es lo que no haces. Esa es exactamente la sensación de la ley. Lo que Pablo dice en Romanos 7 y termina exclamando, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y habla de la libertad en Cristo. Y te invito en esta mañana a esa consideración. ¿Cómo es tu vida en Cristo? Porque puede servirte mucho a la hora de hablar con los demás. Jesús como la experiencia más grande de libertad. No de una imposición que está sobre ti, sino de la libertad gloriosa que vive dentro de ti. Y que te permite ser todo aquello para lo cual Dios te ha creado. Dice la Biblia que Jesús dijo en Juan 8, 32. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, la verdad os hará libres. Qué tremendo. Y te invito a que esto lo puedas considerar en esta mañana. Que hagas tuyo este mensaje. No vivas tu vida cristiana como una experiencia de muros obligatorios que te impiden o que te obligan o que te prohíben cosas. Sino vívela como una experiencia de libertad. No un conjunto de normas o un muro protector hacia los de fuera. Sino como una experiencia de ser libre. Sé más libre que los que están a tu alrededor. Más libre que los que practican el pecado. Porque eres libre para ser exactamente aquello que Dios quiere para ti. ¿Acaso un cristiano no debe tener límites? Por supuesto. Claro que un cristiano debe tener normas y debe tener límites. Pero deja que sea el Espíritu de Dios el que en el trato contigo y en el trato con las personas establece cuáles son los límites para ellos. Tú predica el reino de los cielos. Predica a Jesús. Predica la libertad que tenemos en Cristo. Y que cuando Él habita en nosotros somos libres. Libres de cárceles, libres de imposiciones, libres de nosotros mismos. Recuérdalo. Porque si el Hijo nos libertará, seremos verdaderamente libres. Brilla por Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias.